Juntos jugamos a hacer las canciones A punta de piedra y de par inventamos la voz En solo un segundo conectamos con la vida Abierta del pecho, abrazo y de mano apretón En el cuello que armamos castillos, gritarlo en la arena En cielo se acaba, los agua más en los peces Entonces las sillas son las todas las melodías Y siempre cante la que vamos con todo a cantar No hay corazones Es como un sueño profundo que te hace sentir Que las melodías son tristes Y siempre cante la que vamos con todo a cantar Y siempre canta la que vamos con todo a cantar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!